algo aterrador fue grabado en vídeo en la casa del vecino de enfrente pero lo más extraño era que en esos días el vecino estaba de viaje y no había nadie en ella siempre he dicho que no se debe hacer espiritismo pues puede ser que algún espíritu te escuche de verdad el desierto de contacto el espíritu es conocido como un séance pero tengo una habilidad que te gustaría What the fuck? ¿Van a probar? Tee hee, tee hee, tee hee, tee hee, tee hee.